50-28 al auto por favor, 55-15, 50-28, le pedimos por favor a los pilotos de la clase 5, que se quedan al lado de los autos. ¡Gracias! ¡Gracias! 0-4, la reacción con la pista número 1, 30 finales. Tenemos un parcial de 8, 30. Tiempo de 14, 0-2. Y la pista 2, 14 y 16, ganador pista 1. ¡Gracias!